¡Gloria a Dios! ¡Bendito nuestro Padre! Que se escuche solo nuestra voz decir una vez más ¡Aleluya! 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 Y vamos a preparar nuestros corazones Para ser ministrados por la palabra que Dios envía a nuestra vida, a nuestro ser ¡Amén! Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 25 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dice así la palabra de Dios Mirad Que no rechacéis al que habla Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra Mucho menos escaparemos nosotros Si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo Su voz hizo temblar entonces la tierra Pero ahora Él ha prometido diciendo Mire lo que Él ha dicho Y lo que Él está haciendo Aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra Sino también el cielo Y esta expresión aún una vez más indica La remoción de las cosas movibles Como las cosas creadas Y entonces dice la parte final de este texto A fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles Hagamos una palabra de oración Y pidámosle a Dios que nos hable a nuestros corazones Levante su mano derecha Y pidámosle juntos que el Señor ministre nuestro corazón Padre maravilloso Bendito tu nombre En esta hora suplicamos tu ayuda Tu unción, tu gracia Tu instrucción, tu consejo Se ha enviado a nuestros corazones Te lo pedimos en el nombre poderoso De nuestro Señor y Salvador Jesucristo Se está enviando la nutrición a nuestra vida Gracias te damos Amén Y todos decimos Amén Pidámosle al Señor las virtudes Que necesita nuestra alma Con toda su fuerza Padre del Cielo Toda su familia Y mi iglesia Y todos los cerebros Quiero que el mejor Nos vamos a todos Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Tome su asiento Una vez más Yo haré temblar no solo la tierra Sino también el cielo Esa palabra profética Está mencionando Todos los movimientos Que en los últimos tiempos Se harán presentes Y lo que el Señor Nos enseña En este relato Es prestar atención A su voz Prestar atención A sus mandamientos Prestar atención A sus instrucciones Porque Estamos en tiempos preliminares En donde El movimiento de la tierra En donde La manifestación De los cielos Y de la tierra Se están haciendo presentes Se está evidenciando El cumplimiento De esta palabra Que el Señor Envió Muchos años atrás Serán removidas Las cosas Que no tienen sustento Serán removidas Las cosas Que no tienen soporte Serán removidas Las familias Que no están cimentadas En la roca Será removida La economía Que no está Conectada con Dios Será removida La salud Que no está Al servicio Del creador Serán removidas Las economías A nivel mundial Las cosas Que no tienen Soporte escritural Serán sacudidas Serán movidas Solo Permanecerán Las que son Incomovibles Y cuáles son Esas cosas Que son Incomovibles Lo que dice El versículo Siguiente Dice que el Señor Nos ha Conectado Con un reino Incomovible Y ese reino Y ese reino Es el reino De Dios Ese reino Permanece Ese reino Es eterno Y ese reino Se rige Con leyes Y mandamientos Que son Eternos Ese reino Tiene Mandamientos Que no Son Alterables Cuando la persona Se conecta A ese reino Y a esas leyes Esa persona Cimenta Su vida Sobre Esos principios Y entonces La persona Será guardada De ser Removida La persona Será guardada De que no se Venga abajo Pero todas Aquellas Personas Que se Desconectan Del reino Incomovible Su vida Sufrirá Deterioros Su vida Sufrirá Caos Su vida Sufrirá Derrumbes Porque la persona No coloca Su vida Sobre la roca Ninguno De nosotros Está exento De pasar Momentos Adversos Porque los Problemas Le vienen Tanto al justo Como al limpio Vuelvo a repetir esto Los problemas Los experimenta Tanto el justo Como el limpio Lo que va a marcar La diferencia Es quien permanece Y quien se derrumba Y eso lo marca Esa diferencia Es marcada Por los principios O los mandamientos Que tu pongas Por obra Cuando la persona Pone Su casa Sobre la roca Dice que vienen Turbulencias Fuertes vientos Ríos Y también Le vienen Esos mismos Problemas Al que puso Su casa Sobre la arena Fuertes vientos Ríos Tempestades Que soplan Con ímpetu Pero lo que marca La diferencia Es lo que dice Aquí la palabra Cuando No se rechaza Al que habla Desde los cielos Cuando no se rechaza Al que habla Y da la instrucción A tiempo Antes de que venga El juicio Es de suma importancia Entender Que la tierra No es autónoma Tiene un rey Tiene un dueño Tiene un creador Y nuestro padre Dios es el creador De los cielos Y de la tierra Él es el dueño De todo el espacio De todo el cosmos Lo dice su palabra Del Señor Es la tierra Y su plenitud El mundo Y los que en él Hablan Salmo 97 1 Dice que nuestro Esta tierra Tiene un rey Y el profeta Isaías Menciona Que ese rey Está sentado Sobre la redondez De la tierra Esto es Solo para que hagamos Conciencia De que Nuestra vida Debemos de botar Pensamientos Ideas De que Puedo hacer Lo que se me dé La gana No es así Dios tiene diseños Dios tiene proyectos Dios tiene propósitos Tanto para la tierra Tanto para la tierra Como para el ser humano Segundo de crónicas 16 9 Dice que los ojos De nuestro Dios Recorren la tierra Y dice el libro De proverios Que cuando la tierra Recibe la supervisión Del creador La tierra se mueve Y si usted se da cuenta En estas últimas semanas La tierra está teniendo Una supervisión Del creador La tierra está siendo Revisada Por el creador Por eso usted escucha Que hay terremotos Hay Una Una tempestad Tremenda De arena Hay huracanes Que están sacudiendo La tierra Hay fuertes lluvias Que están Desintoxicando la tierra Pero son lluvias Que a la vista del hombre Causan cierto temor Está habiendo Una gran lluvia De granizos De un tamaño Muy grande Y esto Amado pueblo de Dios Debe traer a nosotros Una reflexión Porque es un mensaje Preliminar Que Dios está enviando Para aquello Que está por venir Los grandes Juicios de Dios Cuando nosotros Vemos el plan Profético De nuestro Dios Dice su palabra Que el Revisará El viene A juzgar la tierra Y juzgará Y juzgará Al mundo Con justicia Y a los pueblos Con su fidelidad Salmo 96 3 Lamentablemente Si usted revista El comportamiento Del ser humano Sobre la tierra Se cumple Lo que el Señor Dijo Que serán Los días finales Como los días De Noé Y como los días Del lodo Y cuando uno Revisa Como está la tierra Dice la escritura Que En Génesis Capítulo 6 Dice que la tierra Estaba Corrompida Estaba llena De corrupción Y el versículo 12 Dice que El hombre Había Corrompido A la tierra Levantamos Una voz De intercesión Y pidámosle Al Señor Porque muchas De nuestros Comportamientos Han afectado A la tierra Han afectado A la tierra Levante su mano Y pidamos juntos Una oración Diciéndole al Señor Perdónenos Por nuestro Comportamiento Equívoco Porque muchos De esos comportamientos Han infectado A la tierra Han dañado A la tierra Dice la escritura Que el comportamiento Del hombre Estaba Corrompido Pregunto Amada iglesia Amado pueblo De Dios No acaso En todas las naciones Hay una terrible Corrupción Si o no Hay una terrible Maldad Pero En otra En otra Supervisión Que hizo Nuestro creador Fue cuando Él estaba Entregando A Moisés Los mandamientos Las leyes Para que el ser humano Se condujera De una manera Fructífera Próspera De una manera Armoniosa Pero nos damos cuenta Que ese pueblo Corrompido Prontamente Después de haber Después de haber Se testigos De recibir El milagro Favores Enriquecimiento Sabe En que invirtieron El oro En una imagen Idolátrica Y Dios Le habla a su siervo Le dice Desciende Desciende Pronto Dice Porque tu pueblo Se ha corrompido Fíjese Cuál es el comportamiento Del ser humano En los tiempos De Noé La tierra Corrompida Los hombres Corrompieron La tierra Y en los tiempos De la liberación En los tiempos En donde Iban rumbo A la tierra Esa tierra Prometida Ahora vemos A un pueblo Corrompiéndose Dándole honor Y gloria A un ser Hecho Y dejaron De darle Y el comportamiento Del ser humano Dice Que La propia tierra Cuando mira Que la persona Es corrupta Sucia Inmunda Desordenada La propia tierra Se encarga De expulsarlo Por eso Vemos Las tragedias Cuando Visamos La palabra Profeta Que envió Profeta Jeremías Y el profeta Ezequiel Dicen que la tierra Se arrepentó Caída Si usted se da cuenta La manipulación Infame Del ser humano Al crear Este terrible Esta terrible Infección Sobre el ser humano ¿Cuántas personas Perdieron la vida Por la maldad Creada Para afectar La armonía De las personas Y luego Vemos En Ezequiel 36 18 Vemos Como la tierra También tiene Una Afectación De corrupción A causa De la sangre Que es derramada Por la gente Violenta Como se dará cuenta El señor Explica En Isaías 24 15 La tierra Tuvo una Profanación Y ha tenido Una profanación Porque el ser humano Ha abandonado La ley divina De nuestro Dios Es profanada La tierra Por sus habitantes Porque traspasaron Las leyes Violaron Los estatutos Se volvieron Chuecos Abandonaron El derecho Y quebrantaron El pacto Eterno El ser humano Se ha encargado De deteriorar De afectar De dañar La tierra Y la tierra Y la tierra Más nuestra Y la tierra 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 Visita Diferentes Parajes El ser humano Ha hecho estragos Con la naturaleza Ha contaminado Los ríos Y no nos Los ríos Que vienes El ser humano Autónomo Y rey De la tierra Y el dueño De la tierra Es el creador Del universo Por eso Vemos como Hay una palabra Profética Para los tiempos Finales Y dice lo siguiente En Ajeo Porque así Dice el señor De los ejércitos Una vez más Dentro de poco Yo haré De dar Los cielos Y la tierra El mar Y la tierra Quiero intentar A todas Las naciones Y dice Esta palabra Que usted revisa En los diferentes Las diferentes Noticieros De las diferentes Naciones Todas Están siendo Sacudidas Todas Están siendo Amonestadas Porque estamos En tiempos Preliminares En donde El señor A su pueblo Le está enviando Un mensaje Para que En su conciencia La forma En que está Viviendo La forma En que se está Conduciendo El profeta Isaías Añade lo siguiente Aquí el señor Traza la tierra Porque esa es Una profecía Del juicio Que viene Sobre la tierra Y sus habitantes La devasta Trastorna Su superficie Y dispersa Sus habitantes Esto está Sucediendo En este tiempo Pero llama La atención Lo que dice El versículo Dos Le sucederá Lo mismo Oiga esto Le sucederá Lo mismo Y menciona Diferentes Entidades Que experimentarán La devastación La dispersión De sus habitantes Dice Le sucederá Lo mismo Al pueblo Será como El sacerdote Fíjese Lo siguiente Viene Una Supervisión General Tanto al pueblo Como a los ministros Después dice Al siervo Al sierviente Como a su ama Al comprador Como al vendedor Al que presta Como al que toma prestado Al acreedor Como al deudor Entonces La revisión Es General La remoción De las cosas Son en general Amada iglesia Por eso Este mensaje Es un mensaje Preliminar A lo que está Por venir Para que Revisemos Como está Nuestro comportamiento Como está Nuestra búsqueda Como está Nuestra conexión Con el alto Mando del cielo Nuestro padre Dios La tierra Será totalmente Arrasada Y completamente Saqueada Porque el señor Ha dicho Esta palabra De duelo De duelo Y marchitada Está la tierra El mundo Languidece Y se marchita Languidece En los grandes Del pueblo De la tierra También la tierra Es profanada Por sus habitantes Y aquí Menciona Cuál es la Causa Por los cuales La tierra Tendrá una Devastación Una dispersión Una reprensión Un sacudimiento Aquí lo dice Muy claro Porque Traspasaron Las leyes Violaron Los estatutos Y quebrantaron El pacto Eterno Por eso Una maldición Devora la tierra Y son tenidos Por culpables Los que habitan En ella Por eso Son consumidos Los habitantes De la tierra Y pocos Hombres Quedan En ella Quiere decir Que si habrá Un remanente Pocos Hombres Quedan En ella Quiere decir Que si habrá Una selección Quiere decir Que si habrá Un remanente Escogido Que no Será Sacudido Que no Será Devastado Que no Sufrirá Ruina Que no Sufrirá Derrumbes Que no Se vendrá Abajo Quienes son Los que Guardan Las leyes Los que Obedecen Los estatutos Y los que Guardan El pacto Eterno Estamos aquí Como se dará Cuenta La revisión Es general Por eso El apóstol Pedro dijo Si el justo Con dificultad Se salva De toda Esta revisión A donde Aparecerá El impío Y el pecador Hoy el señor Nos da Esta palabra A tiempo Porque Dios es Un Dios Misericordioso Y antes De una Reprensión Antes De un Juicio Antes De una Llamada De atención Siempre El señor Nos habla Antes Nos habla Anticipadamente Porque Él no se Complace En la muerte Del pecador Sino que Este proceda Al arrepentimiento Entonces Anticipadamente Ya les estoy Marcando Algunos de los Escenarios Que están Por evidenciarse O más bien Ya se están Haciendo Manifiestos El día de ayer Tembló En California Estados Unidos Abriéndose Una Parte de la Tierra Tormentas De polvo Tormentas Eléctricas Cayendo Lluvia Y tormentas Eléctricas Electrizando Ejerciendo Un mensaje De Despierten El creador Viene pronto Lluvias Por todos lados Arrasando Ciudades Cosas Movibles Se están Edificios Se están Viniendo Abajo Torres Con grandes Con grandes Tecnologías Están Siendo Sacudidos Sacudidas Esas Torres Que es lo que el Señor Nos está diciendo Hay un mensaje Preliminar Para que Su conciencia Despierte El apóstol Pablo En el libro De hechos Capítulo 17 Versículo 30 Nos da un mensaje Preliminar Para que entendamos Esto Dice por tanto Habiendo pasado por alto Los tiempos de ignorancia Dios declara Ahora Cuando es ahora Ahora Cuando hay que modificar Cuando tenemos que hacer cambios Ahora Y no dice aquí Solo a la iglesia No dice aquí Solo a los ministros Solo a los colaboradores Para quien es el mensaje A todos y todas Tóquese su vientre Y diga El mensaje es para mi Dios quiere que yo haga cambios En mi persona Y cual es ese mensaje Dice Que se arrepientan Que hagan Teshuvah Que vuelvan A conectarse A los principios Y a los mandamientos Divinos Que comiencen A reconocer Que hay un Dios En los cielos Creador de los cielos Y de la tierra Dios quiere que comience El ser humano A ubicar Sus pensamientos Y a enfocarlos Al creador Porque el creador Quiere lo bueno Para ti ¿Cuál es el primer mensaje? Entonces Que se arrepientan Que vuelvan A su primer amor Acuérdate Cuando tú Comenzaste Cuando tú Conociste Al Señor ¿Cuál era tu amor Hacia su obra? No No faltabas A la reunión Querías Adorar A Dios ¿Dónde quedó Ese amor? ¿Dónde quedó Esa pasión? ¿Dónde quedó Esa entrega? Querías Cantarle Bueno Hay hasta hermanos Recién convertidos Que me dicen Pastor ¿Por qué no hacemos Cultos diarios? Porque su alma Ha encontrado Una satisfacción En Dios Pero al paso De los tiempos La gente Se enfría Se corrompe Sus pensamientos Se corrompen Y comienzan A pensar Que son autónomos Y que no necesitan De su creador La gente Llega a pensar Que Lo voy a hacer A mi manera No a la manera En lo que Que me están Indicando Yo lo voy a hacer Cuando tenga Deseos Cuando me sobre Tiempo Cuando me sobre Un espacio De mi agenda Tan ocupada Es cuando yo voy A buscar a Dios Ahora ya cuando sea De mayor edad Cuando me jubile Hombre Ahorita yo tengo Que echarle ganas Al trabajo Son pensamientos Totalmente Desconectados De la La bondad De nuestro Dios Entonces Amado pueblo De Dios El mensaje Que nos dice El Señor Es el mensaje A todos los hombres No está incluyendo A la iglesia Solamente Sino a todos Los habitantes Del universo Nos están diciendo Vuelvan A conectarse Con Dios Y hay que entender Esto Porque en el Versículo 31 Muy pocas veces Se ha entendido Esto Mire lo que dice Porque Él Quien es Él Nuestro Señor Jesucristo Nuestro Padre Dios Dice Porque Él ha establecido Un día En el cual Juzgará Al mundo En justicia Esto Muchas veces No 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 Lo entiende El hombre Fíjese Que nuestro Señor Jesucristo Es Nuestro Salvador Pero También Será Nuestro Juez Están Aquí Él Es Nuestro Salvador En este Tiempo Pero Él Mismo Te va A juzgar Él En este Periodo Nos Ayuda Como Salvador Como Redentor Pero En el Día Establecido Él Te va A juzgar Con Con Justicia Y Mucha Gente No Entiende Esto Por eso Vive Contaminándose Y Contaminando La Tierra Por Por eso Su Su Comportamiento Es Desenfrenado Porque No Lo Ha Entendido Que Todas Nuestras Acciones Tienen Un Resultado Tienen Una Recompensa En Esta Tierra Pero También Se Está Registrando Una Contabilidad Para El Mundo Venidero El Apóstol Pedro También En Hechos 10 42 Declara Lo Siguiente Dice Nos Mandó A predicar Al Pueblo Y Testificar Con Toda Solenidad Que Este Jesús El Que Dios Ha Designado Como Lo Ha Designado Como Juez De Los Vivos Y De Los Muertos Entonces ¿Quién Es Jesús Para Nosotros Un Juez Y Fíjese Aquí Pedro Pone Primeramente A Nuestro Señor Jesús Como Juez Y Después Como Redentor O Como Salvador Pablo Menciona Primeramente El Arrepentimiento Y Después Dice Porque Hay Un Juez Pero Pedro Dice Hay Un Juez Tienen Que Entender Que Hay Un Juez Que Nos Va A Juzgar Bueno Y Después Dice Este Dan Testimonio Todos Los Profetas De Que Por Su Nombre Todo El Que Cree En Él Recibe El Perdón De Los Pecados Entonces Esto Hay Que Entenderlo Hay Que Guardarlo En Nuestro Corazón Porque Estamos Estamos En Tiempo Preliminares En Tiempo Finales Y No Nos Vaya Sorprender El Día En que El Señor Cumpla Esa Palabra Y Se Convierta En Nuestro Juez Para Sustentar Esto Juan 5 22 Dice Porque Ni Aún El Padre Juzga A Nadie Sino Que Todo Juicio Se Lo Ha Confiado Al Hijo Quien Es El Que Va A Desarrollar Entonces El Juicio Jesucristo Y Le Dio Autoridad Para Ejecutar Juicio Porque Es El Hijo Del Hombre Ahí Vemos Una Faceta De Nuestro Señor Jesucristo Pero También Vemos La Faceta De Salvador Juan 17 2 Por Cuanto Le Diste Autoridad Sobre Todo Ser Humano Para Que De Vida Eterna A Los Que Tú Les has Dado Entonces Es De Summa Importancia Revisar Supervisar Nuestra Vida Ahora Encuentro Tres Tres Textos En la Biblia Que Son Los Causantes De La Corrupción En el Corazón Del Hombre Son Causantes De Que El Hombre Se Corrompa Y Uno De Ellos Es El Amor Al Dinero Otro Otro Contaminante Otra Práctica Que Tiene El Hombre Es Amadores De Sí Mismos Y La Otra Práctica Es Amadores De Los Placeres Son Tres Prácticas Que Desarrolla El Hombre Que Corrompen Su Persona Y Corrompen La Tierra El Amor Al Dinero El Amor A Sí Mismo Y El Amor A Los Placeres Solo Vemos En Segunda De Timoteo Tres Uno Pero Deben Saber Esto Le Dice Pablo A su Hijo Timoteo Hoy El Señor Nos Dice A Nosotros Debes Saber Esto Que En Los Últimos Días Vendrán Tiempos Difíciles Tiempos Complicados Porque Los Hombres Serán Amadores De Sí Mismos Por Eso El Problema Que Existe Entre Los Conyuges Es Cuando La Persona Ya No Ama A Su Conyuge Y Entonces La Persona Dice No Pueden Estar Dos Personas En Un Mismo Espacio Porque Este Es Mi Espacio Es Mi Casa Son Mis Bienes Es Mi Es 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 Son Mis Logros Son Mi Sacrificio Y No Estoy Dispuesto A Compartirlo Contigo Porque Ya No Hay Amor Sie No No Tiene Amor No Tiene Amor Que No Tiene Amor Que Que no tiene amor Porque lo primero que tiene que ocuparse esa persona es llenarse de amor de Dios Porque el amor cubre multitud de pecados El amor no busca lo suyo, el amor no se embanece, el amor no es egoísta El amor no se irrita Pero como no hay amor, solo hay ego Solo busca lo suyo Solo busca estar bien él y no importa como se sienten los demás No hay una atención, no hay una sensibilidad a lo que está pasando con la otra persona Y eso es lo que ha corrompido la tierra El amor al dinero Hoy en día usted se dará cuenta que la industria del dinero El dinero está aniquilando al ser humano Todo se mueve a base de dinero Las seres que se hacen a través del dinero Tienen a ese Dios Que en la Biblia es conocido como mamón Y esa estructura lo que hace es Borrar la visión del hombre Llenarlo de cáscaras en los ojos, de escamas en los ojos Para no ver con claridad las promesas de Dios Sino que son encantados Son hechizados Dice aquí la palabra Ese recurso Dice que la gente se extiende De la fe Y se tortura el curso Todo eso ha corrompido al ser humano Pide prestado Y no paga Se fomenta, entre comillas, un proyecto En donde vamos a asociarnos para hacer negocio Y lo único que está buscando la otra persona Es que su socio inyecte dinero Y él no inyecta nada Y al final de cuentas No se hizo nada Y viene la tortura Y viene el extravío Viene el abuso Y eso corrompe la tierra Vemos corazones corrompidos Afectados Irritados Porque no Están poniendo en práctica La ley de Dios Y han torcido el derecho Y se han olvidado del pacto eterno Son tres cosas La ley de Dios El derecho Y el pacto eterno Contra Amor al dinero Amor a sí mismo Y amor a los placeres Años atrás En Estados Unidos Había un eslogan que decían Lo que te late Hazlo Amor al placer Si te hace sentir bien Hazlo Todo lo que te haga sentir bien Hazlo Y vemos Como la juventud Ha tenido una Degeneración Una afectación En donde los padres Prefieren Amarse a sí mismo Amar sus placeres Y abandonan A sus hijos A ver A ver Como le hacen A ver Con quienes conviven Quien sabe Pero todo esto Ha corrompido Al ser humano Y a la tierra Hoy el Señor Nos habla a todos Hoy el Señor Nos trae esta palabra Porque Una persona Que se ama a sí mismo Por lo regular Es una persona Que va a desarrollar La avaricia La jactancia La soberbia La blasfemia La desobediencia A los padres La ingratitud La irreverencia Aquí entre nos ¿Conoce usted Alguien De sus seres Queridos Que haya manifestado Esto Aunque no diga Amén Eso se manifiesta ¿Qué le dice El hijo A papá O a mamá A mí ya no me vas A enseñar Ya soy mayorcito De edad Déjame vivir Mis propias Experiencias No te metas En mi vida Le dice Pues tú Respóndele ¿Y tú por qué Te metiste En mi vida? Si Tu mamá Y yo Nos las pasábamos Sin calidad Pasando por Los jardines Ahí en Remando En el lago De Chapultepec Pero tú Te metiste En nuestra vida Íbamos a tomar café En una hostería Del bohemio Ahí Escuchábamos Musiquita Tu mami Y yo Y tomábamos Cafecito Y ahora Tú te metiste Ahora déjame Meterme en tu vida Para ordenar Tu caminar ¿O no? Pero vemos Como La gente Se vuelve Implacable Calumniadora ¿Conoce usted Alguien que Solo se la pasa Chismeando? Su silencio Me dice Que todos Fíjese Desenfrenados Salvajes Miren hijos Aquí en la Congregación Todos ponemos Carita de buena Persona ¿Si o no? Ay hijos Pero como Si me ha permitido Poner una cámara Ahí en su casa Veo como Se transforma Su cara Tierna Y se vuelven Salvajes Amenazadores Cantaletean Todo Si no fuera Por mí Si no fuera Por mí Ya lo escuchaste Y la otra Pues pégame Pégame Ándale Si ese es Tu gusto Pégame Pues te voy A dar una Pues si eso Te hace feliz Ábrale Hasta dos Me dio Levante su mano Y diga conmigo Que tu amor Reine en mi vida Señor Que tu voluntad Se establezca En mi vida Señor Quiero amarte Con todo Mi corazón Señor Hijos ¿Cómo vamos a amar Al dinero Si el que da El dinero Es Dios? Si está Si está Claro esto El que da El poder Para hacer El dinero Para tener Riqueza Es Dios Por eso Por eso Su palabra Dice Amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Con toda Tu mente Con toda Tu alma Con todas Tus fuerzas Ah Inmediatamente Dice Y a tu Prójimo Como a ti Mismo Si es clara O no es clara La palabra Ay pero ahí Está el Naucalpense Quiéndose Sobre la lana Y deja Al que da La lana Con toda Su fuerza Dice Ay Naucalpense Como no somos De Naucalpa Nosotros somos Del reino De Dios Digo Si está Claro Y los que No viven De Naucalpa Dicen No Menos Yo Yo soy De otro Pero lo Más tremendo Es lo que Dice El versículo 5 Dice Que tienen Una apariencia De piedad Que es La apariencia De piedad De que ponen Una carita De que No Quebramos Ni un Ni un Platito Somos Y hasta pone Sus manitas Así Juntitas Como si Nada Hicieran Y el Señor Dice Pero están Negando Su poder Miren Miren hijos Esto hay que Entenderlo Hoy en día A la iglesia Le ha pasado Lo que le sucede A las ranas Cuando se quiere hacer Un caldo De rana Cuando Tú pones agua A hervir Y colocas A la rana Dentro del agua caliente Que hace la rana Brinca Dice Esto no es No es mi ambiente Va para afuera Pero la iglesia Le ha sucedido Lo que A la rana La pones En agua fría Y es su ambiente Dice aquí Y le vas poniendo Le vas elevando La temperatura Y su piel Se va aclimatando Al calor Al grado De que Termina Cocinada Porque De manera gradual Fue Elevándose el calor Y no lo sintió Así es la maldad La maldad Entra No de Golpe Entra de manera Gradual Para que tú Te vayas Acomodando Te vayas Adaptando Hoy no vamos Al culto El domingo Va Y vieja Creo que Está la Eurocopa No Mejor Te traes la coca Líquida Desde luego Las papas Los charritos La botana Hombre Poco a poco Poco a poco Faltan 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 Dos días Faltan Un mes Y la rana Se ha adaptado A eso Perdón Los hermanos Se han adaptado A eso Y comienzan A negar El poder De Dios Comienzan También A negar El poder Que Dios Les ha dado Vamos con fuerza Diga Yo tengo el poder Tengo la autoridad Para erradicar de mi vida Toda idolatría Toda hechicería Toda manipulación Todo placer Desenfrenado Una de las cosas Que en los últimos tiempos La gente ha llegado A adaptarse Es decir El homosexualismo El lesbianismo Ya no cambia Así Así Dios los hizo Así Dios Lo determinó Y no es cierto Dios es un Dios De cambios Dios es un Dios De rectitud Dios es un Dios De transformación Dios es un Dios De santificación Dios es un Dios De orden Dios es un Dios Que puede transformar El corazón Y la mente Más contaminada Pero es necesario Entregar la voluntad Erradicar Estos tres corruptores El amor a sí mismo Yo así soy ¿Y qué? Así soy ¿Y qué? ¿Qué? 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 Oh El amor a los placeres Desenfrenados No se metan con mi vida Total De algo me De algo me voy a tener Que morir Así Pues no nada más Se termina tu vida aquí Amado amigo Y se lo voy a decir A los que piensan así Amado amigo Amado hermano Cuando uno muere Comienza el verdadero juicio Y no se le desea A nadie Estar frente al juez Que te va a juzgar De manera justa Ni más ni menos Todo lo que hiciste En la tierra Sea bueno O sea malo Será Sacado los libros La contabilidad fiscal Del creador Está Tan exacta Que ahí Daremos cuentas De todo lo que hicimos Si hay voluntad De parte del ser humano Para modificar Y cambiar su vida Dios interviene Diciendo Yo soy el Dios Poderoso Que puedo Transformar Liberar Santificar Redimir Vuestra vida He aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno de vosotros Abre su puerta Entraré a él Cenaré con él Y él conmigo Pero también a la puerta Y hace el pecado Y te codicia Pero tú Puedes dominarlo Dijo Dios Todo está en la voluntad Que tú le entregues Cuando tú dices Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Que estás en los cielos Inmediatamente dice Santificado sea Como es un hombre Santo Después ¿Qué pedimos? Venga tu reino Ándale ¿Quieres que tu Su reino venga? En su reino Se establecen Juicios Exactos Hágase Eso es lo que Dios Quiere Y eso es lo que Debemos de anhelar Que él Haga su voluntad Porque su voluntad Es perfecta En su voluntad No te va a querer Ver derrumbado Si no te va a querer Ver firme Estable Entonces No hay que Negar su poder El poder de Dios Es poderoso Para transformar Al hombre Más pervertido Dios lo puede Transformar Siempre y cuando Él le diga al Señor Haz tu voluntad En mí ¿Está claro? Pero si no hay Una voluntad Entregada Al Creador ¿Qué nos dice En la Escritura? A los tales No gastes tiempo Si a un matrimonio Tú le dices Al hombre La Biblia dice Mi querido Naucalpense La Biblia dice Ama a tu esposa Ama a tu mujer Y a la esposa Le dice Sujétate a tu marido Y al hombre Le dice Sujétate a tu creador Y a los dos Le dicen Sujetémonos Al creador Del universo Si no obedecen eso ¿Qué puedes hacer? Terapia Tras terapia Terapia Oración Tras oración Ministración Tras administración Liberación Y liberación No hay Voluntad A los tales No gastes Tu tiempo ¿Están aquí? Ay hermanos Yo como me desgastaba Y es que no me hace caso El hermano Y es que no me Así le gusta vivir Hombre El cáncer Los tumores Aunque sean Parte de tu cuerpo Los tienes que quitar Hijo Ay pero es que es mi cáncer ¿Cómo que tu cáncer? Ay pero es que está En mi cuerpo Es que lo amo Lo amo Y no puedo olvidarlo ¿Cómo? Si es un tumor Ya se echó a perder Una persona corrompida Mire hermano Chequese usted Una manzana Cuando se corrompe ¿Acaso tiene oportunidad De volverse a arreglar? No 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 Una persona corrompida No se arregla Podrás meterlo Al refrigerador Y retrasar Su corrupción Retrasas la corrupción Pero nada más Lo sacas del refrigerador ¿Y qué pasa? Sigue lo mismo Así hay mucho Pueblo creyente Está en la iglesia Y se detiene Ah pero sácalos De la congregación Ah Se deterioran Se deforman Y hasta chamuco Se vuelven ¿Cuál es la solución? Pregunte ¿Cuál es la solución? Tienes que nacer de nuevo Porque si no naces de nuevo No puedes entrar al reino de Dios Y eso lo vemos Aquí en un ejemplo Que lo dio el Señor Jesucristo Hay dos estructuras Una que se llama janes y jambres Estos siempre Dice que se oponieron a Moisés De la misma manera Estos también se oponen a la verdad Hombres de mente Depravada Reprobados En lo que respecta Pero los hombres Marcos E impuestos Están en el 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 Las instrucciones divinas Termino Estos dos hechiceros Quisieron Confrontarse Quisieron En el 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 Por eso Tenga usted Cuidado De quienes Y a quienes Escucha Quien le enseña Quien Le capacita En la vida Porque puede Puede ser Que usted Está Escuchando A un Hanes Y Jambres Que solo Lo hechiza Y también Tiene la capacidad De Transformar La vara En serpiente Y la gente Dice Oh Que milagro Oh Que maravilla Pero es Hanes Y Jambres No es Moisés Solucion Es Para que Vuestros Pecados Sean Borrados A fin De que Tiempos De Refrigerio Vengan De la Presencia Del Señor Número Uno Hay que Arrepentirse Número Dos Hay que Convertirse Una persona Que no tiene Una conversión Convierte Con Cristo Pero cuando El Señor Les dio Una palabra Muy dura Juan Capítulo 6 Dice Que muchos Disípulos Que habían Creído En Jesús Se fueron Lo abandonaron Porque no Habían tenido Una Conversión Digo Digo Que el que No nace De nuevo Número Uno Arrepentimiento Número Dos Conversión Número Tres Nacer De nuevo Y Número Cuatro Si usted No vive Una vida Disciplinada Leyendo Diariamente La escritura Su vida Estará Corrompiéndose Porque mire Lo que dice La palabra Dios Segunda Timoteo 3 16 Toda Escritura Es inspirada Por Dios Y útil Para enseñar Para reprender Para corregir Para instruir En justicia A fin De que el Hombre De Dios Sea Perfecto Equipado Para toda Buena Obra Te encargo Solemnemente En la presencia De Dios Y de Cristo Jesús Que ha de juzgar A los vivos Y a los muertos Por su manifestación Y por su reino Predica la palabra Dice Inste a tiempo Y fuera de tiempo Redargulle Reprende Exhorta Con mucha Con mucha Paciencia E instrucción ¿Qué es lo que nos va a librar De la corrupción? El arrepentirse El convertirse El nacer de nuevo Y el estar Siendo instruido Por la palabra De Dios Los cielos Y la tierra Pasarán Pero su palabra No pasará Eso es lo que va A hacer que la persona Sea librada De la corrupción ¿Quedó clara la palabra? ¿Vamos a amar La palabra de Dios? ¿Vamos a amar Al Creador? ¿Vamos a dejar De hacer lo malo? Solo se logra Cuando Vivimos Los mandamientos Divinos Fuera de ahí Podrás Intentar Lo que quieras Pero si no Vivimos Apegados A los mandamientos E instrucciones Divinas La vida De la persona Sufrirá Los sacudimientos Que vienen A la tierra Pero por eso Dios nos envía Su palabra A tiempo Para librarnos De todo Aquello De todos Aquellos Juicios Que están Por venir Habrá alguien Que le quiera Decir al Señor Que lo libre De los juicios Venideros Habrá alguien Que le quiera Decir al Señor Que lo ayude A guardar Su vida De todo Lo que está Por venir Póngase Sobre sus pies Y Elevemos Una palabra De oración A nuestro Dios Creo que Todos los que Estamos aquí Necesitamos Cambios En nuestra vida Necesitamos Modificar Nuestro carácter Nuestra forma De ser Creo que Todos los que Estamos aquí Necesitamos Erradicar De nuestra vida Cosas Que no le Agradan A Dios Quiere levantar Sus dos manos A Dios Y elevemos Una plegaria De intercesión Padre bueno Maravilloso Dios Nos rendimos Ante ti Señor Nuestra vida Señor Necesita De ti Necesitamos Cambios En nuestro corazón En nuestra mente Señor Necesitamos Ser Transformados Que haya una Transformación En nuestro ser Aquí tienes Señor A tus hijos Aquí tienes A tu pueblo Te necesitamos Dios Aparta de nuestra Vida El orgullo La soberbia Aparta de nuestra Vida La ingratitud Aparta de nuestra Vida La desobediencia Y la Y la rebelión Hacia los padres Aparta Mi Dios De nuestra Vida La altanería Lo implacable El desenfreno Aparta de nuestra Vida La insensatez La terquedad Para lo malo Aparta de nuestra Vida Mi Dios La rebelión La división Señor La falta De Compromiso Hacia tu Nombre Queremos Señor Ser un Pueblo Queremos Ser familias Queremos Ser personas Que rendimos Nuestra Voluntad A ti Mi Dios Oh Dios De la Gloria Gracias Dios Gracias Dios Cámbiame Señor Estuve En mí Que mi corazón Sea como Amor Ven Amor O Dios Solo Gracias por ver el video.